Bueno, señoras y señores, ya estamos listos. Gracias a nuestra buena gente de DirecTV. Hay 200 dólares en qué dice Finito. Hay 200 dólares gracias a nuestra buena gente de DirecTV. Mira, amigos, todos en Puerto Rico ganamos cuando estamos full de entretenimiento en el hogar. Y este entretenimiento te lo ofrece DirecTV. Con DirecTV tienes planes que se ajustan a ti desde solo $27.99 pesos que yo tengo en mi casa. Y con la instalación en menos de 48 horas. No lo pienses más. Aprovecha y lleva a tu hogar el mejor entretenimiento con DirecTV. Puedes llamar ahora mismo al 620-522. 620-522. Además, pregunta por la oferta de HBO, libre de costo, por 12 meses. DirecTV, 200 dólares. ¿Qué dice Finito? Tenemos ese gran mimo. Señoras y señores, hoy pasé por la casa de Finito. Y estaba en el balcón afuera practicando. Entregado. Pase a las 8 de la mañana y estaba practicando A las 12 del día estaba practicando A las 3 de la tarde cuando venía para acá También estaba practicando Oye, 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 Ale Que mucho tú pasas por Casa Esfinito Es que es vecino mío Es la Casa Eslao Ok, ok Mira, pero para jugar con nosotros En qué dice Finito Tengo a los hermanos Desde Guayanilla aquí con nosotros En el estudio Tengo a Brenda y a Joshua Brenda, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios ¿Ustedes son hermanos? Sí ¿Y Joshua, cómo estás, papá? ¿Está bien? Sí, bien Mira, ustedes son de Guayanilla Correcto ¿Cuánto se toma desde Guayanilla a Teremundo, San Juan? Dos horas y media Dos horas y media Guayanilla está lejito Digo, obviamente, lejito de donde estamos Dos horas y media Hay que hablar, como decimos nosotros Hay que hablar por ahí para abajo Ok Estuvimos en Guayanilla Haciendo los shows allá Bueno, muchachos Atención hermanos Joshua y Brenda Yo tengo una película Gracias a DirecTV El nombre de una película Finito Finito Los va a estar ayudando Entonces ustedes me van a tener que decir ¿Cómo se llama esa película? Si ustedes me dicen ¿Cómo se llama la película? Yo le voy a dar 200 dólares ¿Está bien? Ok Vamos a comenzar Señoras y señores Con ese gran mimo Actuación especial Ese gran mimo Finito Preparado ¿Qué dice Finito? Cue Anda Wow Se murió Se murió Se murió Increíble Increíble Hoy sí que se ha votado Otra, otra más Otra más Ahí está Ajá, la esposa Esposa Y de momento Otra vez Ah, la misma Se murió Mira, mira, mira Qué actuación Y qué actuación Señoras y señores Le quedó tan bien Que quería hacerla dos veces Impresionante Ok Wow Ya me invito a hacer otra vez Mira, mira Otra vez, otra vez Brenda ¿Cómo se llama la película? No sé Joshua ¿Tú tienes idea Cómo se llama la película? ¿Cómo va a ser? Ok Tan fácil que está Le voy a Finito Una más Una más Una más Tres Dos Una Cue Acción Bueno, no hagas la misma Ahí va De otra Ahí va Otra vez Se murió Finito Increíble No te estires más nada ahí Si te sigues tirando Puede ser Mira Mira, de nuevo Ahí va de nuevo Me está llamando Tramford Que quiera Finito Para la próxima Película Tramford Tranquilo Yo soy el asesor Y el manager De Finito Me llamas a mí Tramford Ok Brenda No te la sabes Ok Quieren una pista Ok Tenemos 200 dólares Pero esta pista Yo te la voy a vender En 40 pesos ¿Está bien? ¿Cuánto? 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 ¿Vino de allá De Guayanilla? No Un peso Dile ahí Brenda Dile ahí Un peso ¿Un peso? Un peso Vengo de lejos Vengo de Guayanilla ¿Tú sabes por qué Te la voy a dar un peso? Porque Guayanilla está lejos Como el de André Ustedes están aquí Te la voy a dar un peso Ok Mira La pista número uno Por un peso Sería por 199 ¿Verdad? Sí es El título en inglés Está compuesto De tres palabras Y en español Cuatro Palabras En inglés por tres Y en español por cuatro Sí Ok Está más fácil ahora Ok Con esa clave de un peso Está fácil ¿Te la sabes Joshua? No Pues te voy a vender La otra Va a bregar contigo En 20 pesitos ¿Está bien? Sí está bien Como el 20 está bueno ¿Cuánto? Un peso Oye Un peso más Sí Están cogiendo Mi lado amable 198 dólares entonces Están en juego Ok Segunda pista Por otro peso Voy a pedir los emojis Es una película De ciencia ficción Que salió En los cines En el 2014 Vamos a ver los emojis Miren los emojis Vamos a ponerle ahí El monitor Sí Es una película De ciencia ficción Que salió En los cines En el 2014 ¿Qué tú dices Jaden? Ya la saqué Ya sé cuáles ¿Tú sabes? Míralos bien Míralos bien Míralos bien Míralos emojis bien El primer emoji Es como un robot El segundo Es como un militar ¿Verdad? Un caco de un soldado Yo creo que Un caco de un soldado ¿Qué dice? ¿Qué dice? Por 198 Es una película De ciencia ficción Que salió En los cines En el año 2014 Joshua Ya sabes Cómo se llama La película ¿Tienes idea ya? Joshua Joshua Pégate un poquito Al micrófono Y me dices A la cuenta de tres Si tú me dices La película Que está aquí Te vas a llevar 198 Sí Joshua ¿Cómo se llama La película? Al filo de mañana ¿El qué? Al filo de mañana Al filo del mañana En español Tiene cuatro Tiene cuatro palabras Tú dijiste Al filo Al filo del mañana Al filo del mañana Yo quisiera que ellos Se llevaran esos chavos Para Guayana Otra pista Me tiene nervioso Yo quisiera tanto Que ustedes se llevaran Este dinero De verdad Porque yo sé Que son dos horas Y media de camino Yo quisiera que ustedes Se lo llevaran Pero le tengo que decir algo Esa misma vez Se la llevaron Al filo Del mañana Se la llevaron Gracias a Direct TV Eso ha sido Otra buena gente De Direct TV 625220 Llama allá Direct TV Muchas felicidades Vamos a una pausa Venimos ya Esto es Puerto Rico Gana Venimos rápido Los hiciste sufrir ahí Felicidades muchachos Gracias por ver el video